En el marco de la Feria del Empleo de Jiquilpan 2016, el presidente municipal José Clemente Covarrubias Costillo adelantó que aproximadamente se instalará en la localidad una fábrica de mochilas que generará fuentes de empleo para los jiquilpenses. Clemente Covarrubias, presidente municipal de Jiquilpan, al hacer uso de la palabra, comentó que una necesidad premiante de los jiquilpenses es el sustento y esto se logra con un empleo, por estos motivos se hacen las gestiones a través del Departamento de Desarrollo Económico para atraer este tipo de acontecimientos. En su mensaje, Nogues Aldaña, delegado federal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, mencionó que en el Estado en 2016 se han empleado a 28.000 personas con las ferias del empleo, las cuales se han gestionado con el Servicio Nacional del Empleo y del Gobierno del Estado. Antonio Soto Sánchez, secretario de Desarrollo Económico del Estado, destacó que las dos grandes necesidades de los michoacanos y del país son seguridad pública y empleo, pero cuando se genera el segundo se disminuye la inseguridad. Por este motivo se gestiona que empresas vengan a Michoacán a invertir y generar más oportunidades de empleo.